¡Mamá de pudantar salmán! ¡Los mamás salió! ¡Mamás salió de mamás! ¡Mamá! Oh Salam Bismillah Rahman Raheem ¡Suscríbete al canal! 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 en el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu. El Espíritu del 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 Espí no hay es el Alláh' que bajeare Alláh' que Khalifá' Alláh' que Janashín Ahora me lo es Thuổi y si Thuổi y si Dura Dramyán Me Precianía Que me da Que me da Khilifá Kisí Kata Buna Ajalá Jatá Jab Vó Khud Ghai O O O Há Si O O O O O ah 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 ¡Gracias! ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 el juan que es una creación. Entonces, la creación de la creación. Pero lo que es una creación común en la creación de la creación. Este es un corporeo y la creación de edad. Pero la creación de la creación es normal. En creación de la creaciónated en el edificio, ¿Qué es lo que me ha dicho? y el tema de la vida ¿Tenquín qué significa? Todos los resultados Ahora, ¿qué le ha dicho? Ahora, ¿qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? ¡Allá, ¡Allá, ¡Bhi! ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? ¡Qué le ha dicho! Y lo que Dios te enviara con todo esfuerzo con todo esfuerzo de uno de los esfuerzos de todo esfuerzo, el curso de una y ala que nos lo engras. Si, si me olvide que hay, no 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Final! ¡Adiós! 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 ¡Yau ma din! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Yukcha fu an sakin! ¡Kashke mani hotai kholmen! ¡Yau ma din! ¡Yau ma din! ¡Kashke mani kholmen! ¡Jab an la jayna an! ¡Yau ma yuk shafu an! ¡Ain noon an! ¡Jab an la jayna! ¡Ain noon an! ¡Jab an la jayna! ¡Hatana! 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 ¡Hateana! ¡Hay hain hain! ¡Hatana! 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 ¡Hanay있는 becas! ¡Hatana! ¡Hatana! y 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 Sí, 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 sí. y 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 ¿Qué es lo que nos dañe? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A quién lo haré? ¿A quién? ¿Qué es lo que haré? Unakan técnico de la discusión. Se ir a una de los problemas ir a la la de la discusión. ¿Se acuerda? ¿Ya vine? Se acuerda, se acuerda, se acuerda, se acuerda y nos encontrar. ¿Ya? ¿Compo? ¿No? Pinto algo de los problemas. y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo me di cuenta que no se ha visto en un joven del fredo Y yo me di cuenta que el Señor del Señor de Cristo Me di cuenta que el Señor de Cristo Me di cuenta que el Señor de Dios me di cuenta Y me di cuenta que el Señor de la mano de la mano ah 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 y no se preguntaba porque lo que estaba diciendo que estaba diciendo y no se le echó que estaba diciendo que estaba en la noche se fue antes de irse pero la noche ahora nos hemos llegado a la cofa a la próxima podemos ver para irse a suerte entonces en el día me ha dicho me dijo siempre siempre yo tengo un poco me ha me dijo que me dijo que nos enseñe a ver el tiempo que nos enseñe a ver el tiempo. y alguien que los adhados y los demás a su gobierno y ella con él no perdón no que ¿qué no que ¿qué es se me me no ¿qué que que ¿qué es que el que 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 se A ver si es el es el vuelo, como los los dari los que sonido, ¿cuál es la que era el huil? Me ha dicho, que ya estaba muciendo, me ha dicho, pues ahora mismo, me dijo que el huil de mucus de mucus de mucus de mucus de mucus, ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!